Hola amigos, el Partido Republicano evalúa, señala la noticia, una acusación constitucional, por fin, contra Giorgio Jackson, si no renuncia, porque señalan que más que un ministro es un operador político. Bien, señores republicanos, ese es el camino, ese es el camino que le va a permitir a los republicanos seguir creciendo como partido, ese es el camino que le va a permitir a los republicanos tener opciones ciertas de tener un presidente de la república, porque Chile ya se cansó de debilidad, Chile requiere fortaleza y en la medida que más fuertes se pongan, más van a atraer a gente y más posibilidades de tener un presidente de la república. Los chilenos lo que están deseando es una figura fuerte, potente, que tenga liderazgo, que no claudique bajo ningún punto estoísta frente a esta izquierda golpista y octuburista. Así que, bien, viene el camino. Los republicanos, por lo tanto, evalúan una acusación constitucional contra Giorgio Jackson, si no renuncia, porque señalan que más que un ministro es un operador político. Parlamentarios republicanos, señala la noticia, confirmaron que ya están preparando todos los antecedentes para que se realice una acusación constitucional en contra del ministro operador político Giorgio Jackson, en el caso que el titular de desarrollo social no sea removido de su cargo. No va a ser removido, así que, estimados amigos republicanos, vayan preparando la acusación constitucional, porque Giorgio Jackson, por las suyas, como se dice comúnmente, no va a salir y Gabriel Boris, como sabemos, no tiene pantalones para pedirle la renuncia. Lo anterior, en medio de las repercusiones que se ha dejado el caso de Democracia Viva, el caso de esta asociación ilícita que está saqueando todos los recursos, principalmente la gente más pobre de nuestro país, y en específico a las presiones que han surgido de la oposición exigiendo la salida de Giorgio Jackson. Según explicó el diputado Juan Ila Razaval, Giorgio Jackson es fundador de Revolución Democrática, y cuando llegó al gobierno se dedicó solo a operar para colocar y beneficiar a sus correligionarios de su partido en cargos públicos a lo largo de todo Chile.